En el club de veteranos, de los veteranos. Ah, ahí está. Vos sabés que me dieron ganas de ir al baño. Y sí, yo atrevo que aquí con Marcelo, primero fue Marcelo, después fui yo, porque el baño es de hombres solamente, porque estamos en un club de fútbol. Lo inauguró el ministro Bocetti, está la concejal Gabriela Moroso también, han recorrido, están recorriendo un poquito la cancha, bueno, están hablando ahí con la gente que es lo que están necesitando, los chicos del club. Marcelo, ¿podemos mostrar un poquito cómo es el baño? Bueno, la parte de afuera pintada de azul, muy lindo realmente. Ya está todo instalado, tienen la energía. Realmente muy lindo. Algo que ellos estaban solicitando desde hace mucho tiempo, bueno, las refacciones, que se mejore la calidad de estos baños. Así que eso es lo que están inaugurando en esta oportunidad. Vamos a ver si podemos hablar dos minutos con la concejal Gabriela Moroso, que también está haciendo la recorrida. Bueno, estaba hablando con los chicos que pertenecen al club y que estuvieron con el ministro. Es un lugar muy lindo. Recordemos que hace poco Carlitos también fue iluminado esto. Así que realmente muy, pero muy agradable poder venir acá, poder compartir. La gente está muy contenta, los muchachos del club están muy contentos con esta inauguración. Ahí viene el ministro. Vamos a hablar dos minutitos con él. Justo se fue, se me fue para la otra punta. Ah, tití. A ver, ministro. Ah, tití. Ministro. Señor ministro. Señor ministro. 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 Se ríen. ¿Cómo le va, ministro? Parece que me hace la contra. Instale todo el lado del baño y usted se fue para la otra esquina. Viste cómo es. Que no hace propósito. Y bueno, es para que trabajes un ratito. No le gustó que venga de zapatillas. No, estás bien. Te dije que estás bien. Me dijo, es viernes, me dijo un video. Es viernes, ya estamos listos para la noche. Y aparte nos vinimos a un club, digo, tenemos que vivir un poquito más deportivos. Sin duda, sin duda. Bueno, una de las cosas que estaban solicitando los muchachos aquí en el club era el tema del baño. Realmente es una instalación muy linda, han venido trabajando mucho, ¿no? Es una instalación que, bueno, se ha terminado ahora. Era un pedido de acá del presidente, amigo de la comisión. Sabemos la importancia que tiene esta asociación. La vemos como sábado, fin de semana, tras fin de semana, alberga mucha gente. Entonces, bueno, la preocupación de la comisión y la nuestra es colaborar para ir mejorando las instalaciones, la calidad de permanencia de la gente acá en el predio. Y bueno, es lo que vamos a tratar de hacer. En este caso son los baños que hacían falta. Recién ya nos estaban pidiendo los baños para el femenino, digamos. También vienen las mujeres y están acá y los changos son así. Primero ellos, después las mujeres. Así que vamos a trabajar en eso también. Vamos a continuar. Estábamos viendo el tema de las tribunitas. Porque, bueno, la gente hoy se pone a la vuelta de la cancha del alambre y sin duda no tiene alguna comodidad. Así que, bueno, vamos a estar y vamos a continuar apoyando a esta comisión. Vamos a continuar con más obras para el predio. Bueno, estuvieron haciendo una recorrida luego de la inauguración. ¿Qué es lo que pudieron hablar con la gente de la comisión? Eso, de las tribunitas estábamos hablando. Vamos a trabajar un poquitito más en darle más comodidad. Porque vienen más de mil personas por fin de semana, muchos más. Cuatro meses. Ministro, ¿no? Cero fútbol usted. Cero fútbol. En una cancha. Mil en una cancha. Soluciones. Así que, bueno, vamos a trabajar con la comisión a apoyar. Sin duda, todo lo que tiene que ver con contención, con deporte, con tener la gente así, sin duda, haciendo algún deporte, es importante. Y también sabemos de la colaboración que van prestando este tipo de instituciones durante la semana. Y tiene que ver con la gente del barrio, propiamente dicho, que también los chicos juegan, nos decían que también prestan la canchita para que hagan algunas actividades barriales. Y, bueno, eso es importante, ¿no? O sea, obviamente está inserto en lo que es un barrio y una sociedad.